Queríamos un poco introducirnos en lo que es CITA, Ciencia y Técnica Argentina, este grupo de científicos que vos estás integrando y que actualmente está internados para el premio de Democracia Argentina. Contanos un poquitito cómo es la conformación de este equipo de trabajo. Bueno, en un grupo de científicos nos juntamos en diciembre del 2015, preocupados porque a pesar de que el ministro del área haya sido confirmado, suponíamos, y la verdad que estuvimos en lo cierto, de que las políticas que iba a llevar adelante del gobierno de Macri iban a dañar profundamente la ciencia y la tecnología en la Argentina. Primero fuimos unos poquitos, pero rápidamente, con la participación de Adrián Paenza, de Dr. Correa, un tipo de Carlos Paz, de Waldo Ucitel, de Nuevo Instituto, de Ara Barranco, bueno, una cantidad de científicos de todas las áreas, comenzamos a agruparnos. La idea no era hacer, y no es tampoco un núcleo de científicos masivos, pero sí producir documentos que permitieran responder a lo que era una política de ajuste y de no valorización de la ciencia y la técnica en Argentina. Así que, en el mismo enero, febrero de ya del 2016, cuando las primeras medidas empezaron a afectar fuertemente el campo científico-tecnológico, nosotros sacamos una declaración que fue solicitada en varios diarios, con varios miles de firmas. Así que, todo el campo científico, en buena medida, comenzó una lucha que fue, durante estos años, que intentó frenar políticas que solamente valorizaron la ciencia, a tal punto que, bueno, la medida más importante ha sido, ya no tenemos más Ministerio de Ciencia y Tecnología, fue de grado secretaria. Claro. Justamente, hoy, esta mañana, nos hacíamos eco a través de distintos portales, de los medios de comunicación de índole local, provincial y nacional, que una nueva medida, un nuevo ajuste presupuestario estaría estudiándose para el año próximo, con un recorte a todas las universidades de aproximadamente un 20%. Sí, sí, sí. Ayer estuvimos en el Congreso escuchando a la propuesta de la CUNSA, después lo estudiamos, y claramente, nuevamente, la educación pasa a ser una de las áreas donde se recorta, no es la única, pero durante todos estos años, los cuatro años cada año, en valores constantes, se ha invertido menos en educación, en ciencia y tecnología. La verdad que es gravísimo, y la tranquilidad es saber que en octubre la ciudadanía va a definir algo distinto y que, bueno, este ajuste no se va a poder hacer, que ya el presupuesto lo va a elaborar el nuevo gobierno y, por supuesto, no va a tener, de ninguna manera, un recorte en estas áreas, ¿no? Claro, justamente, ¿no? De cara a octubre, en esta larga transición, ¿no?, que fue desde las pasadas, paso de agosto, hacia las elecciones de fines de octubre, con un cambio de timón, con un cambio de conducción, se abre un nuevo camino de esperanza para volver un poco a lo que fue la política de ciencia y tecnología durante la anterior gestión, ¿qué cambios avizora y qué es lo que habría que mejorar? Bueno, lo que va a cambiar seguramente con el nuevo gobierno es el modelo de desarrollo, digamos, el modelo de desarrollo aplicado por Mauricio Macri, tiene que ver con un modelo agroexportador solamente preocupado por lo primario y, digamos, que ha beneficiado principalmente a las empresas de servicios públicos y al sector financiero, no hubo otros sectores de la industria o de la producción que hayan sido favorecidos. Entonces, esos sectores de los que estoy hablando no necesitan ciencia y tecnología. Realmente un gobierno que se preocupe por un crecimiento diferente, por generar trabajo, necesita mejorar la competitividad, la productividad de la mano de la innovación científico-tecnológica. Así que estamos seguros que el próximo gobierno, como ocurrió en el 2003, va a volver a colocar a la ciencia y la tecnología en un lugar central y va a dar, digamos, un espaldarazo al trabajo que hacen las universidades, que hacen los centros del CONICET y que hacen las grandes instituciones como el INTA, el INTI, y la Nación de Energía Atómica, el INBA, ARSAT, instituciones que realmente han trabajado fuertemente en desarrollar tecnología soberana, que es fundamental para no seguir dependiendo de este punto de vista de los países centrales. Nos vamos a encontrar con un escenario parecido, un escenario similar al del 2001, el que dejamos en el 2001, cuando ustedes asumieron en el 2003 empezar a reconstruir todo de cero, el contexto es distinto, ¿cuáles son los matices? No, el contexto es distinto porque justamente el trabajo de grupos como CITA y otros grupos científicos no han permitido que se demantele totalmente lo que se hizo estos años. Cuando nosotros asumimos en el 2003, la verdad es que no existía nada. Hay que pensar que nosotros pasamos en estos años de alrededor de 3.000 científicos a 10.000 científicos en el CONICET, que becarios también, había menos de 2.000, hoy hay cerca de 10.000 becarios en el CONICET, que es una estructura ahora con más de 20.000 trabajadores de la ciencia que investigan a lo largo y dentro del país. Si bien se han bajado los subsidios, las becas han caído, la carrera del CONICET ya en el último año en lugar de los 1.000 que debían ingresar, están ingresando 300, 400, no se puede decir que vuelve a las condiciones del 2001, 2002. Hay que pensar que ahí pasó toda la década, primero la dictadura y después toda la década de los 90, donde el CONICET prácticamente no jugó ningún rol y tenemos la famosa frase de Cavallo de mandar a lavar los platos a los científicos como ejemplo de qué papel el neoliberalismo imagina para la ciencia de la Argentina. Claro, justamente, hablando del CONICET desde hace ya varios años, hablando de reperfilamientos, ahora un término que está muy en boga, ¿cómo va a ser prioridad en la agenda de educación, de ciencia y tecnología, reperfilar y cambiar la dirección que está teniendo en estos últimos años el CONICET con la fuga masiva de cerebros de Argentina hacia otros países? Sí, sí, por supuesto que sí. Lo que uno ha escuchado que Alberto Fernández y por supuesto Cristina han dicho una y otra vez es que imaginan un país que priorice la educación, en particular la educación pública, la ciencia y la tecnología, o que imaginan, como te decía recién, un país productivo, un país de crecimiento, un país que permita estrategias de desarrollo. Bueno, profesor, le agradecemos nosotros el contacto, el tiempo que nos ha brindado, somos la Universidad Nacional de Recuarto, universidad pública y gratuita, así que esperemos que de aquí a octubre, bueno, cambie un poquito la orientación que hemos tenido durante estos últimos cuatro años de presupuestos, de recortes, de ajustes y de despidos en un área tan, tan, tan fundamental como es la ciencia y la tecnología argentina. Muchas gracias, un abrazo enorme para toda la gente de Río Cuarto, que bueno, hemos estado muchas veces por allí, la verdad que felicitamos enormemente el trabajo que hacen, el esfuerzo y la vinculación que tienen con el sector productivo y la comunidad local, así que es un modelo, la universidad, les mandamos un abrazo grande.